Aunque no haya habido una alerta específica, Tzal estaba preparado para un escenario de este tipo, un intento de secuestro que se terminó con la muerte de un terrorista. Esto comenzó a la 1 a la tarde del sábado. Cuatro terroristas conduciendo un jeep blanco forzaron el checkpoint de Kizufim, que estaba encadenado, y se infiltraron al territorio israelí. Los terroristas vinieron disfrazados de reporteros extranjeros y su jeep estaba decorada con calcomanías de la televisión. Desde las bases de Tzal se observó la incursión de terroristas y se enviaron fuerzas. Mientras tanto los terroristas se abrieron camino hasta el poste de Tzal y cerca de la cerca. La mayoría de los terroristas lograron escapar y volver al territorio palestino. Uno de ellos intentó esconderse cerca de la base. Los soldados enviaron una perra de ataque de la unidad Oquets llamada Tiffany. Esta descubrió al terrorista, pero este le disparó y la mató. Gracias a la perra, los soldados descubrieron dónde se escondía el terrorista y le dispararon. En el transcurso de la tarde, la jihad islámica trata de ejercer presiones psicológicas en su estilo, es decir, mintiendo y argumentando que mató a los soldados. En Tzal investigarán cómo lograron los terroristas cruzar la reja y cómo lograron escaparse pese a los helicópteros de combate que volaban de alrededor. A la par de las operaciones del centro de la franja, continúan las operaciones al sur de la franja, donde los soldados de la unidad Givati mataron a un terrorista esta mañana y llevaron a 50 hombres a un interrogatorio. Esos fueron liberados después. Este acondecimiento nos muestra que incluso un año después del secuestro de Gilad Shalit, el secuestro de soldados sigue en vigencia en la franja de Gaza. Gracias. Gracias.